Bienvenidos a todos, vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con el presidente del club Jorge Barrios, con el técnico Walter Ota y con Facundo Pereira, jugador de la institución. Antes de arrancar con la pregunta de ustedes, colegas, le voy a hacer la palabra a Jorge Barrios y arrancamos la conferencia. Jorge, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, lamentablemente, quiero convocarlos para esta conferencia por un tema que nos compete, que no nos agrada. Principalmente era para pedirle disculpas a Dante y a Juanjo por el momento que les ha tocado vivir. Creo que en tantos años que los conozco, desde que venían a la cancha, nunca vivimos nada de esto. Pedirle disculpas a los socios, a los hinchas, a los simpatizantes, a toda la gente que hace mucho esfuerzo por venir a ver un partido de estudiantes. Me siento responsable por ser el presidente de la institución, pero lamentablemente nunca hemos pensado, ni los compañeros, ni el cuerpo técnico, ni la comisión directiva, ni yo a la cabeza, que esto podía ocurrir con un jugador de fútbol. El jugador de fútbol manifestó su arrepentimiento, no sabe lo que le pasó, yo entiendo que el jugador vive a mí, las pulsaciones, en un momento de partido donde por ahí no se le da el gol, y él vino para eso, para hacer goles, pero no se justifican los hechos. Entonces, es una situación muy dura para nosotros, porque es un jugador en el cual apostamos, que creímos que nos iba a poder aportar mucho para la ofensiva y para poder pelear el torneo, y lamentablemente nos produjo bastante dolor en la cabeza y en el alma para todos nosotros. Les quería comentar que desde la comisión directiva, desde el momento que ocurrieron los hechos, se tomó la decisión que Castellón Sánchez no jugara más en el club, se lo comuniqué a él en el mismo momento, pero es una decisión que aparte de hablar en la comisión directiva, teníamos que hablar con la pregunta ayer de Córdoba, que es el dueño de los derechos federativos y económicos de un jugador. Hay un convenio, ahora está confirmado, que hay una multa muy importante si el club llega a rescindir sin su permiso. He hablado con los abogados, desde el mismo día de partido, he hablado con la gente de Talleres de Córdoba, he hablado con los representantes del jugador, han entendido la gravedad de los hechos y tanto el representante del jugador como el club Talleres de Córdoba han aceptado la rescisión del contrato de Castellón Sánchez. Yo sé que para el cuerpo técnico y para el equipo es una baja muy importante, pero en este club primero se respeta licha al socio y a la camiseta y no puedo permitir que ocurra algo de esto. Pero también le voy a pedir al público que este hecho no cambie la relación con el equipo, todos seguimos siendo estudiantes y hoy más que nunca el equipo va a necesitar el apoyo de todos ustedes. Para salir de este mal momento o salimos todos o nos unimos todos. Entonces voy a apelar a la buena voluntad del socio estudiante, de dicha estudiante que siempre se ha comportado muy bien y que le dé un apoyo grande a este plantel, al cuerpo técnico, para poder salir de esta situación. Juanjo, que me gusta acá, mandarle un gran abrazo, lo que me preocupó por su papá y es lo que me afligió. Dante, pedirte disculpas acá personalmente, ya me lo dije en el momento y estoy a disposición para lo que ustedes quieran hacer. Me gusta la disposición para lo que ustedes quieran hacer. Nada, pedirte disculpas, no puedo hacer otra cosa. Si vos consideras que yo tengo que dar un paso al costado, lo haré y por el bien de estudiantes. Así que... Perdón. Gracias. ¿Por qué? ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, seguramente una semana muy complicada porque el club no es esto, no es al club lo que le suma. Una semana muy complicada. Y bueno, a partir de eso, preguntarte cómo... si la decisión, como bien marcaste, en principio fue tajante, ya está resuelta para con Tazueres y también, bueno, a Raja, sigo con la pregunta para con Walter y con Facundo, como grupo, ustedes cómo lo sienten y cómo siguen a partir de... Bueno, tenés trabajo en adelante. Gracias. Bueno, te les respondo primero yo. Tenemos la rescisión acordada para el día de mañana a las 16.30 horas en la escribanía. Falta ahora la conformidad del club Talleres de Córdoba. Hace media hora me llegó el mail prestando la conformidad de Talleres de Córdoba para que podamos hacer las rescisiones. Y quiero decirle algo que no tengo redes sociales, todos saben que no tengo redes sociales, pero sí me han llevado comentarios. Lo vuelvo a repetir otra vez en un maltrato generalizado hacia Guillermo Aldaz, que es una de las personas que propone la subcomisión de fútbol. Quiero que no se olvides de algo. Guillermo Aldaz, que hoy es una de las personas que armó este equipo, junto conmigo, junto con Cristian, con Diego, con el cuerpo técnico. También es la misma persona que armó el equipo que ascendió de la B metropolitana a la B nacional. También es la misma persona que armó el equipo, que llegó a una semifinal de la B nacional y estuvimos a un paso de poder ascender a la primera edición. Y es la persona que se carga todos los años desde que estamos nosotros de aportar su conocimiento sin ningún interés. Guillermo Aldaz no cobra ningún salario, todo lo que hace lo hace a honor y porque quiere a la institución. Entonces, el que tenga alguna duda que venga, yo no estamos para charlar cuando yo como Guillermo Aldaz y puede dar explicaciones. A veces acertamos con jugadores y muchas veces la ramos. Es fútbol, pero también es muy difícil armar un equipo con presupuestos bajos porque la preguisa que tiene esta comisión directiva es tener un club saneado y un crecimiento en lo institucional y en lo de la iglesia. Y no nos vamos a acordar de eso. Pero tampoco eso nos va a limitar para poder armar con los equipos. Nada más que eso. ¿Qué tal? Buenas noches. Antes que nada pedirle disculpas de nuevo a Dante. Lo hice después del partido. Yo no sabía lo que había pasado. Yo me intenté cuando terminó. Lo hice inmediatamente que él lo oí. A él, a su hijo. Es un jugador al que yo personalmente hice mucho esfuerzo para mandarlo. Y la responsabilidad obviamente que es nuestra que ha hecho tanta fuerza para que llegue. Estamos convencidos de que él todavía no había desarrollado toda su potencia en el club. No voy a hacer un juicio de valor sobre el Cate porque es un chico que yo conozco desde hace mucho tiempo y yo sé que es un buen pibe y que dentro del grupo se maneja muy bien. Nos han querido mucho a sus compañeros y obviamente que nosotros tenemos mucho cariño. Lo que hizo no tiene justificación por eso le pedí disculpas en el momento y la decisión del club que ya tomó no solo la vamos a acompañar obviamente porque nos parece que es la saltada. Después de ahí la respuesta creo que está concluida. Dentro del grupo siempre se manejó muy bien. Había hecho un esfuerzo muy grande en lo físico para bajar los pliegues para ponerse físicamente bien. Venía devastada el sorprendimiento pero todo eso queda de más después de lo que pasó es mi respuesta con el que puedo decir respecto al sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Marcelo para el Fiat de TV Jorge. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo quería preguntarle a los tres, ¿no? ¿Cómo tomó la decisión que ha tenido cuando le informaron que no va a estar más en el club? ¿Cómo la tomó? Yo se le informé al representante. Después del día del partido se lo licenció a Catrier para no exponerlo tampoco. Nosotros fuimos a la comisaría después de él se fue detenido desde los vestuarios. Fuimos a la comisaría porque no deja de ser un jugador de la institución y por un lado tenemos que respaldar. Cuando llegué a la comisaría le pregunté porque él lo había hecho y estaba totalmente acongojado y no le salían palabras. Estaba muy mal etímicamente. Entonces me pareció que lo correcto era no va a preguntar más sobre el tema que terminaron los trámites policiales y le dediqué a ver con un representante que creo que una persona que podría estar más fría en este momento y le complique la decisión del primer momento. Venimos hablando hace dos días y hoy terminamos de cerrar el acuerdo de recesión. Yo me imagino que Walter Sánchez por supuesto que no le va a gustar esta decisión pero la va a tener que aceptar porque lamentablemente fue un error de él pura y funcionalmente de él y nos da mucha pena porque como dijo Walter es un muy buen chico que tiene malas reacciones y ojalá que lo pueda corregir que tal Jorge buenas noches se escucha ¿no? Buenas noches para los tres vídeo de el entomandador ahí está buenas noches reitero quería hacerle dos consultas primero a Jorge si hubo algún alcance legal en cuanto al club o cuanto al mismo jugador o si eso está solucionado y la segunda consulta es para Facundo Pereira que como uno de los referentes del equipo ¿cómo se tomó hoy por lo menos o cómo fue el postpartido acompañar a Catriel o cómo fue esta vuelta en el evento que tuvimos hoy en la mañana también me imagino como dijo Walter una pérdida una baja importante también para el equipo bueno con respecto a la parte legal y lo que nos preguntás por supuesto que fuimos hacia el contrato que tenemos firmado hacia el préstamo que tenemos firmado hablamos con el abogado el abogado nos hizo mandar un mail oficial del club hacia los talleres de Córdoba donde explicando la situación se le pedía que presten conformidad para poder hacer la decisión con el jugador han contestado el mail de manera afirmativa pidiendo disculpas talleres de Córdoba por los hechos han nacido pero de esa manera mañana 16 horas 16 30 horas vamos a firmar también tengo que decir que después del partido tuve una charla con los referentes del cartel por supuesto que Castril es un compañero y ellos en todo su momento tienen que defender la situación de un compañero y es entendible pero quedamos en hablar y explicarles cuál era el motivo cuál era la decisión que había tomado en la presidencia de Argentina buenas noches darte disculpas nuevamente lo hice para finalizar el partido tanto yo como un cartel de manera de todo el arrepentimiento de lo que hizo y me pregunta la pregunta tuya lo hiciste nada una de la rara sinceramente todavía no asimil a lo que me pasó es un chico excelente yo te amo como compañero como compañero de ataque le he hecho una muy buena relación con él y no es así no tiene esas reacciones que tuvo hoy el fin de semana pero bueno son segundos que se te pasa por la cabeza y nada son que no no eres o no a razonar que no lo que hace de parte nuestra trataremos asimilarlo de una compañera como te digo todavía no cayó no cayó nadie nos planteó la situación no hay nada mi compañero no estaba pero bueno tenemos que cuidar para adelante y tratar de sacarle para adelante lo más rápido posible porque en poco de día tenemos un partido importante para adelante no hay nada no hay nada no hay nada abierto por las cámaras de seguridad del club, por un medio que justo estaba firmando el momento de la dirección del jugador, y por nosotros mismos que hemos visto la situación, en el momento estaba yo en el palco mirando el cambio, cuando en el partido que había pasado bajé, lo primero que me interesaba era tratar de ver que pasaba Dante, cuando era un golpe terrible, perdón, en la situación que estaba, primero preocuparme por él, traerlo hacia la enfermería del club, llamar al médico del club para que haga las curaciones, y en segundo lugar preocuparme por Juanjo, que todos conocemos su situación y que había quedado solo, entonces, abrimos la colaboración del club, que por favor me trajeran al lado de Dante, porque en su momento no lo hicimos para cualquiera de los dos, y esa fue la situación. Después, como cartas en el asunto de la Previde, que todavía salen personas de Previde, y policía de la Comisaría de Tercera, entre febreros y otros lugares, y tomaron la decisión de ellos el mismo, hacer la denuncia, y bueno, ya ahí vas a hacer un tema legal entre el jugador, y la justicia de Tercera, y la Previde también llevó a dar una sanción, y yo decono, lo que sé que a nivel de negra, para no haber sido expulsado desde el partido, puede tomar una sanción de ejercicio, porque si ya toman los centros de seguridad, creo que con eso va a ser suficiente. Jorge, Walter, pensaba una consultita, porque he sabido que estudiantes ahora se quedan con un profesional menos, hablo desde el conocimiento, ¿no? ¿Reglamentariamente el club puede pedir una incorporación, o no hay ninguna chance? No, no hay chance. ¿Y en Badawalter, cómo lo vas a resolver en lo inmediato, sabiendo que tenés un delante de lo menos? Es una complicación importante de los futbolísticos de baja de Catriel, obviamente, pero nosotros tenemos que enfocarnos ahora en encontrar una solución nueva dentro del plantel, le tocará a algún jugador que no lo viene haciendo, o dentro de lo que viene haciendo, cambiar de alguna posición, como para ver si podemos suplantar ese referente de ataque que tenemos, así que, nada, trabajar es lo que tenemos que hacer, buscar la variante trabajando y ojalá que la podamos encontrar por resultados a favor, que no va a ser fácil. Es una pena porque el equipo venía levantada, venía de dos partidos bastante buenos, sobre todo el segundo en Flandria, y me parece que acá en Templo le estábamos haciendo las cosas bastante bien, hasta que se pasó lo que pasó, y bueno, buscaremos una solución donde la podamos encontrar dentro del plantel, obviamente, que es una baja sensible, pero nosotros tenemos que encontrar la solución porque hay que competir el domingo, hay que ganar el domingo, hemos perdido ya algunos puntos que no esperábamos, entonces hay que recuperarnos para meternos en ese reducido que tanto soñamos, y bueno, vamos a tratar de hacer todo lo posible para encontrar esa variante. Papu, levanta. Papu, quería la pregunta para vos, si como cual te tienes que ponerle una variante táctica a la situación, bueno, como aparte ya mencionaste, como veías el grupo, esos son los referentes, la gente espera mucho que tomen la pelota, tiene un énfasis muy notorio cada vez que intervenís con el balón, ¿cómo ves de parte anímica como referente levantar al grupo cuando está noticia? Bueno, no es una situación fácil, como dije recién, ¿no? Pero bueno, tenemos que salir adelante, hoy que sí fue el primer día de entrenamiento, que se pudo charlar un poco sobre la situación que le pasó, muchos no estamos cuidados con lo que había pasado tampoco, pero ya de mañana hay que empezar a prepararse directamente y fortalecer a todos los compañeros para que estén listos para ir a enfrentar un montón de diálogo. Así que, nada, voy a poner la cabeza en el partido y tratar de salir de esto lo más rápido posible. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahí está. Para Jorge, volviendo a lo que es legal, porque fue una situación delicada, ¿hubo algún accionar por parte del socio en cuestión o se terminó por dando final a la situación de lo deportivo, por así decirlo? Desde el socio, desde Dante, desde un cierto momento tuvo la grandeza de querer charlar con el jugador, de bajarle lo que recibió el jugador, lo disculpó, por eso digo que es un acto de grandeza, lo lo disculpó, lo aconsejó, lo trató como si fuera un hijo y nada, no hay otra cosa que hablar muy bien de Dante y de su familia. Con respecto a la sanción, como dije antes, es un tema legal que ya están las denuncias realizadas, la justicia lo tomó de oficio y es un tema que después tendrá que resolver catriego con la parte de la niña cualquiera. Walter Tolosa, de Pasión por Estudiantes. Jorge, ¿puede meterse en este asunto agremiados? Acá hay una decisión de común acuerdo, Walter. Si no hubiera una decisión de común acuerdo, sí, seguramente sí. Acá está acordado entre las partes, entre el jugador con su representante, entre el club Atlético de Estudiantes y el club Talleres de Córdoba. El jugador es patrimonio del club Talleres de Córdoba y no es que se va a quedar en la calle sino que va a volver a las calles de Córdoba. ¿Alguna otra consulta? No, bueno, yo le voy a pedir la palabra a cada uno, lo último que quieran decir. Primero Facu, después Walter y por último colegio. Bueno, yo solamente lo veo a base corto, base derecho dirigida a la gente, al socio, pedirle que, bueno, que el cartel está arrepentido sobre todo lo que le pasó, le pide disculpas a Dante y a todos los hinchas y socios de los estudiantes, y solo pedirle que siga al compañero del equipo porque, bueno, el torneo que se está arrancando queda mucho por delante y vamos a necesitar el apoyo de todos para poder salir adelante de esta situación y, nada, pedirle lo que siempre han hecho, que es alimentar y apoyar al equipo. No, simplemente, bueno, repetir las disculpas de lo que pasó. La verdad que verlo ahora a Dante acá todavía conmueve mucho más y, de verdad, no tenemos otra cosa nosotros que ponernos a trabajar, a tratar de sacar adelante el equipo, conseguir los puntos que tenemos que tener y trabajar para eso nos contrataron, para conseguir resultados y trataremos de hacer todo lo posible, encontrar las variantes como para solucionar esto. Y después de lo institucional, la verdad que yo lo único que puedo decir es que la decisión que se tomó, apoyarla y espero que nunca más se vuelva a vivir una cosa así, que es la primera vez que me pasa y espero que todos juntos nos podamos unir ahora, que la gente, el equipo, que el equipo contagie como para que la gente también nos acompañe y que el clima que se vivió el último partido acá no se vuelva a vivir porque que sea una fiesta, que nosotros tenemos que de adentro contagiar para que sea una fiesta y ojalá que nos encuentre un torneo como protagonista. Nada más que eso. Antes de Jorge, le pido la palabra a Dante. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Mi primera palabra va a ser gracias, un total agradecimiento. Bueno, la actitud del presidente de toda la comitiva del club ha sido muy eficaz, muy confortante, de manera tal que el único que tengo que decir es gracias. Se ha acercado Facu y así como se ha acercado Pereira a hablarme en su momento, y también otros jugadores, todos estaban consternados ante la situación porque me pareció algo increíble. Yo tampoco he vivido una cosa semejante en mi vida. Yo soy una persona ya con unos años, tampoco me gusta ni decir malas palabras ni insultar, porque considero que la gente se tiene violencia. De modo tal que lo único que hice fue aconsejar, pedirle calma, que pensara que el fútbol no es solamente fuerza, cordazos, sino que hay momentos en los que hay que parar la pelota y pensar. Esas fueron todas mis palabras a decir este muchacho que tranquilamente puede ser mídico. La institución creo que en este momento necesita más que nunca estar junto. Con criterios diferentes, todo el mundo tiene su opinión, y es valeré de camino, pero creo que es un momento difícil en el cual todos nos tenemos que apoyar. Creo que es el momento de abonar criterios, de apoyar la decisión del presidente de la comisión, a pesar de la baja significativa que representa. Fútbolísticamente este muchacho venía creciendo. Yo cuando lo vi por primera vez no se había entusiasmado, porque lo vimos con muchas ganas. Pero bueno, cometí un error. El error creo que lo podemos cometer todos en cualquier momento de nuestra vida. Nadie está exento. Nadie está exento. Todos estamos en el momento. Yo creo que él debe haber aprendido de la baja. Espero que así sea. Considero que este muchacho necesita apoyo profesional para que lo puedan armar, que él pueda disfrutar de poder hacer lo que a él le gusta dentro de la caja. Mi hijo está bien, nervioso, pero bien. Así que muchas gracias, Jorge. Al contrario, yo soy el primero en apoyar. No considero que Jorge no hay que renunciar en absoluto. La actitud de todas las condiciones es irreficiente. Poniendo por delante lo sentimental en ese momento, sobre otras cosas, me parece positivo a la actitud, de modo tal que nos gustaría que se dividan, que haya dos partes. No, porque esto es un club, es un club social. Es para todos. Y dentro de la institución se pueden cometer errores. Pero todos cometemos errores en nuestra vida. La intención cuál es? Estar lo mejor posible. Mejorar cada día. Eso es lo que yo pretendo. Eso es lo que yo pretendo para el grupo de jugadores. Que estén mejor. No que se pongan peor. Que esto haya sido una enseñanza nada más. Y de ella tenemos que aprender. Así que Facu, te pido que transmitas a todos los cuerpos profesionales, que transmitas mi agradecimiento. Y yo me pongo a disposición, Juan José, que también lo haría, de hablar con ellos, si ustedes lo consideran necesario. Gracias. A mi director técnico también le ofrezco todo. Agradecimiento. Le decía, gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias a todos. Que tengan buena noche. Facundo, Walter, Jorge, muchas gracias. Y a todos ustedes por estar. Buenas noches. Gracias.